Hola gente que tal estamos? Oye esperate Que paso? Quieras hacer la intro? Tengo pendejo Bueno, hazla, hazla, hazla Eh, muy buenas a todos, guapisimos aquí ArcaPlayer Pero que, que haces? Que haces? Que pedo? No, ese no era No, de ninguna manera Esa no era, pende Dila bien, dila bien A ver, como es que era? Ah, me acuerdo, ok Yo te la dije Hola Arca, yo soy gente, estamos aquí en un nuevo video de Free Fire Ay no, que pasa de pendejo Esa no es Esta al revés pendejo Es que si la bien, no, esta al revés Ah, ok, al revés, ok Hola gente, yo soy Arca, estamos en un nuevo video de Free Fire Eso! Tap, 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 tap No No Bueno, aquí estamos dentro de este Que, que es esto? Bueno, esto es un modo de juego De zombies, como pueden ver Tienes, son en tres rondas Pues, la última ronda El de un zombie f Ah Si 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 Ajá Entonces, tiene, son, son, tres oleadas de 80 zombies Tienen que estar matando 80 zombies Y pues, bueno... Si se muere tan buenísimo, pues si no Matar a los hombres, que a los locos Como si esto fuese igual que in there Wey, soy malísimo Ay, mate, amo, amo Tap, tap, tap Oye, yo quiero esa calabaza Que pedo con tu calabaza Comprala Comprala, es mía Pues si no tengo dinero, wey, soy pobre Comprala Es mía No ¿Qué hace? Espérate, espérate, espérate A ver Oh, que bueno No, pero ya, mentira, mentira Me lo puede ver mal un canso, tío Ya, ya, pues Una punzona Ay no, que pedo Wey Ahí me estoy quedando sin bala Eh, con las cajas Ah, pero ya, mira, ya viene la zona, corre Que caso Acá hay una acá Acá hay una acá Y vamos a estar aquí, pendiente A que, eh, no vengan zombies Y nos maten Op, 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 lol Mira, mira, mira Mira los gordos, mira los gordos Los que explotan como sapos Que pedo Que pedo What the fuck, nigga Porque así no sonbis Estoy malísimo Porque así no sonbis tan feo Porque era uno, mucho Porque era uno, mucho O sea, son... Horribles Horribles Que lo va a haber O sea, es que en el... En el calotuco Era más bonito Jejejeje Jejeje Y tú sabes que lo peor Es que, o sea, yo no sé Como que se cagan Y pongan un charco aquí Que te quita vida ¿Qué pedo? ¿Qué dijiste? Jejeje 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 Ay, quiero darle bate, wey Jejeje Jejeje Madre Casi ciento y pico en la cabeza O sea, si no puedo... Si no puedo darle al cuerpo Ahora, ¿cómo voy a darle a la cabeza? Tú dime eso Jejeje 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 Creo que... Creo que más balas le ha dado al piso Que a los zombies Jejeje 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 En la que te de lo... Jejeje Que pedo Familias fiales To family feliz Camili feliz Famili feliz LOL Aqui estamos Ay, yo no se que es esto Que estamos haciendo aquí Ay su madre Me muero que me muero, que me muero, que me muero que me muero ás, ayudenme discourale KÉVILLLE COURTale, que me muero que me muero, que me muero que me muero, ayudeme pte KÉVILL NAGLE KÉVILLES mortality Wey, Wey, donde hay balas amigos No quiero balas Wey que es esto Hay como una cosa aqui Donde? NO TE VEHO ¿Dónde estás? ¡Corre, güey! No tengo balas Aquí, aquí, aquí ¡Ay! ¿Dónde sale esto? ¿Dónde sale esto? Debe tener cuidado con los zombies esos grandes que tienen como un humor ¿Dónde estás? ¡Qué pedo! Estoy aquí con cientos de zombies, por favor Me te quedo sin balas Yo te he ocurrido Resulta Buena Pero, ¿por qué son así de locos? Névíme cómo corren aquí, medio Ellas Lola, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El jefe Tienes que tener cuidado porque ese con un tijerazo te instala el juego Que pedo No a mi no me instale el juego que yo quiero jugar Que pedo Que pedo Que me deje curar Mira el Garen El Garen Correle 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 Casi muero A la madre Corre Que pedo con ese vato Lo que quita esa mada Lo que quita WTF La van a necesitar los huevos Casi WTF WTF Y no se muere Empieza que se muere WTF 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 ¡Suscríbete al canal!